Hola, papá, ¿cómo estás? ¿Qué, cómo estoy? ¿Todavía lo preguntas? ¿Cómo te atreviste a hacerme eso, Araceli? ¿Qué? ¿Qué te hice? No te hagas de inocente. Quiero que borres ese video inmediatamente. ¿Me oíste? Te dejé un montón de mensajes y me llamas para esto. Claro. No voy a permitir que mi hija me haga quedar mal comportándose como una colfa. A ver, no me digas así. Todo esto es culpa de tu madre. De tal palo, tal astilla. Pues al menos mi mamá sí se ocupa de mí. ¿Y yo no? La casa donde vives la compré yo. Todo lo que tienes sale de mi bolsa. Pero no te importa, papá. Claro que me importas, mi amor. Hija, por favor, no llores. Yo te había llamado para preguntarte si me podría ir a vivir contigo un tiempo. Ahora va a ser difícil. Con lo de la fusión de la empresa estoy muy complicado, mi amor. ¡Ay, ya ves cómo no te importo! Está buenísimo, ¿no? Está delicioso. Muchas gracias por traerme a este lugar. Además, me encantan los dichos. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Vine a disculparme con Pedro. ¿Por? ¿Qué pasó? No, nada. Es que me parté como una tonta la otra vez. Me da gusto que te disculpes. Está adentro. Si quieres, después te puedes sentar con nosotras. Ay, claro, amiga. Gracias. ¿Te interrumpo? No. Dime. ¿Qué se te ofrece? Nada. Nada, es que me quería disculpar porque me aporté su progresa de la otra tarde. Disculpas aceptadas. Vete con tus amigas que te están esperando, ándale. ¿Sí? Pero, ¿me vas a disculpar así porque sí? Mira. La vida es muy corta para aferrarse a los rencores. Tú fuiste sincera. Y para mí eso es suficiente. ¿Y si no lo fui? Entonces, ¿por qué vienes a disculparte? Mira, en mi opinión, cuando alguien quiere que la miren todo el tiempo, es que está pidiendo ayuda. Araceli te llamas, ¿verdad? Sí. Mira, Araceli, tú vales por quien eres, adentro de ti, no por los likes que te da la gente. Y recuerda, aquí estamos para lo que necesites a la hora que necesites. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Salado o quieres dulce? Dulce. Mira, para que compartas con tus amigas, aquí tienes. ¿Listo? Y unas cucharitas. Ahí tienes. Pedro, en serio, en serio, perdóname. Muchas gracias. Sí, está bien. Ándale, quédate con tus amigas. Gracias. 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 Es el libreto de mi nueva película. Mira, mi personaje está increíble. Guau, ¿y cómo lo haces para venderte todo esto? Ay, pues obvio ensaya. Oye, ¿y cómo fue a besar a Alex Castillo? Ah, nada. O sea, estaba actuando. Ay, ¿y te gustó? Ay, no es que yo me muero si me toca una escena de amor con él. Está guapísimo. ¿Y cómo? Pues... No es mi tipo. Ay, pensé que estaba más pesado, ¿eh? Hola, Mac. Hola, Mac. Ay, no sabía que tenías visitas. Son mis nuevas amigas de la clase de Sweet Dance. Ay, qué padre. Hola. Hola. ¿Ya les ofreciste algo de tomar? ¿Quieren algo? No, no, yo estoy bien. Muchísimas gracias. ¿Tú? No, no, no. Por mí no se preocupe. Muchas gracias. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, ok. Pues las dejo. No se te olvide que hoy tenemos una entrevista con Alfredo Rivas. Sí, mamá. Ok. Bueno, pórtense mal. A mi mamá le encanta ese programa. ¿Y ya sabes qué te vas a poner? No, todavía no. Oye, ¿crees que pueda pasar rapidísimo a tu baño? Y ahorita te ayudo a escoger tu look. Ay, seguramente te vas a ver increíble. Ay, órale, va. Va. Oye, ¿y si te gustó besar a Alex Castillo? Hola, mis babies. Aquí no saben en el baño de qué actriz estoy. El que adivine de premio va a tener una cita conmigo. Besos. Bye. Bye. Ay, qué feo hueles, Macarena Suárez. Yo creí que tenías algo con Maraceli. No, no. Es mi amiga, pero a ella le gustan los hombres. ¿Y a ti? A mí. A mí, a mí me gustas tú. Ay, Oly, qué bonita está tu casa, ¿eh? Me encantó. Pero, ¿de qué hablaban? No, nada, le estaba preguntando a su mamá. No me digas. Sí, sí, es la mejor. Desde chiquita me llevaba a cuanta audición había. Ay, ¿no te sentías súper presionada? No, no, para nada. Si yo era la que la obligaba. Pobre, imagínate, trabajaba y tenía que hacer malabares para llevarme a mis clases de actuación y a las audiciones. Ay, no, pues qué afortunada eres. Tú eres perfecta, ¿no? Digo, lo tienes todo. No, qué va. ¿Cómo puedes reclamarme algo? ¿Cómo? Es tu hija. ¿Por qué permitiste que Araceli se grabara desnuda? Pues ni modo, yo no puedo andar controlando todo lo que ella hace. No puedo creer que no te importe, eres una mala madre. Si crees que puedes hacer un mejor trabajo, ándale, llévatela. ¿Por qué tiene que vivir conmigo? ¡Es tu hija! Es tu responsabilidad, ¿entiendes? Y tú eres su papá. Pero ¿sabes qué? Esto no tiene nada que ver con ella. Tú quieres seguir controlándome. ¿De quién me hablas? De como te dejé por Omar, ahora me quieres arruinar la vida. ¿Estás loca? No, no estoy loca. ¿Y si tanto te importa tu hija? Llévatela y gánate el premio al padre del año. Después de todo, fuiste tú el que quiso tenerla. Ah, te quedaste callado. Maldito imbécil. ¿Y tú? ¿Por qué lloras? ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti. ¡Gracias!